Hoy vamos a seguir practicando las propiedades de los logaritmos. En el último video que grabé sobre logaritmos, expliqué que si se tiene el logaritmo de una multiplicación, puede transformarse en una suma de dos logaritmos, donde los números de logaritmos vienen a ser los factores de la multiplicación. Y la base de logaritmo se repite para cada uno de los logaritmos que se están sumando. También se explicó en ese mismo video que si se tiene el logaritmo de una división o de una fracción, se transforma en una resta de logaritmos, donde el numerador viene a ser el número del primer logaritmo y el denominador viene a ser el número del segundo logaritmo que está después del signo menos. La base del logaritmo también se repite para cada uno de los logaritmos que se están restando. Otras de las propiedades que se explicaron en el último video que he presentado sobre logaritmo, son las que se muestran a continuación. Si se tiene el logaritmo de un número que está elevado a un exponente, primero se anota dicho exponente. Luego se anota el logaritmo tal y como estaba, logaritmo de la misma base y del mismo número. Solamente el exponente se anota al principio. Si se tiene el logaritmo donde el número tiene una raíz de índice x, primero se anota 1 dividido entre el índice de la raíz. Luego se anota logaritmo de la misma base y el número del logaritmo viene a ser el mismo pero ahora sin la raíz. También se aprendió que si se tiene un logaritmo donde la base y el número tienen la misma base elevado a distintos exponentes, el logaritmo desaparece y solo queda una fracción, donde el numerador es el exponente del número del logaritmo y el denominador es el exponente de la base del logaritmo. Por último, se ha explicado que el logaritmo de un número que tiene como base el mismo número, es decir, tanto el número como la base son iguales, desaparece y viene a ser igual a 1. El logaritmo de a en base a es 1. Todas estas propiedades las hemos explicado con mucho detalle en el último video que grabamos de logaritmos. Ahora vamos a mezclar todas estas propiedades, vamos a usarlas en problemas un poco más difíciles. Así que, si todavía no lo has hecho, trae tu cuaderno, lápiz, borrador y tajador y copia este logaritmo que acabo de mostrar, que te estoy mostrando aquí en la pantalla. Así que, cópialo e intenta aplicar las propiedades de logaritmos que hemos hecho hasta este momento. Pon pausa el video y hazlo. Si ya has tratado de resolver este logaritmo, ahora yo voy a mostrarte el procedimiento y luego veremos si coincide con lo que tú has hecho. Muy bien, te muestro el procedimiento de cómo resolver, cómo desarrollar toda esta expresión logarítmica, descomponerla en varios logaritmos aplicando las propiedades de logaritmos. En la pantalla puede observarse el logaritmo de una fracción. Así que puede transformarse en una resta de logaritmos, donde el numerador se anota en el primer logaritmo que tiene signo positivo a la izquierda, mientras que el denominador se anota en el segundo logaritmo que tiene signo negativo a la izquierda. La base del logaritmo se repite para ambos logaritmos que se están restando. Una vez llegado a este punto, en el siguiente paso pueden aplicarse otras propiedades de logaritmos. Aquí se tiene el logaritmo de un producto, a cuadrado por raíz cuadrada de b. Puede transformarse en una suma de logaritmos, donde cada uno de los factores viene a ser cada uno de los números de logaritmo. Logaritmo de a cuadrado y logaritmo de raíz de b. La base del logaritmo se repite para cada uno de los logaritmos que se están sumando. En este último logaritmo de la derecha, se tiene el número de logaritmos elevado a un exponente. Dicho exponente puede anotarse primero, y luego el logaritmo se anota de ahí para adelante tal y como estaba, pero sin el exponente, porque el exponente pasó por delante del logaritmo. Otras propiedades que pueden aplicarse de aquí para adelante son las siguientes. El exponente 2 puede pasar adelante del logaritmo, y el logaritmo en base b de a se repite tal y como estaba, pero sin el exponente. La raíz cuadrada puede pasar delante como 1 sobre 2. Se sobreentiende que aquí el índice de la raíz es 2. Ese 2 se anota en el denominador. Y se anota el resto como estaba, logaritmo en base b de a. Por último, se anota todo lo demás tal y como estaba, y este logaritmo en base b de b ya no se anota, porque el logaritmo en base b de b es 1, y 1 por 1 medio sigue siendo 1 medio. Así de esta manera, se han aplicado todas las propiedades del logaritmo, o varias de las propiedades del logaritmo que hemos explicado al principio de este video, para descomponer completamente el logaritmo que se nos había dado al principio. ¿Cómo te fue a ti? ¿Lograste realizar todas estas operaciones tal y como las estoy mostrando aquí en la pantalla? Si lo hiciste tú solo, excelente. Pero si no lo has hecho, entonces te presento otro ejercicio. Aplica las propiedades del logaritmo a este otro logaritmo, todas las que pueda, pon pausa al video y hazlo, y luego verifica el procedimiento con el procedimiento que voy a explicar a continuación. Si ya lo has hecho, entonces te muestro cuál es el procedimiento que hay que seguir, cuáles son las propiedades que hay que aplicar. Tal y como el ejercicio anterior, aquí se tiene el logaritmo de una fracción. Lo que hay que hacer, es transformar en una resta de logaritmos, donde el numerador se anota en el primer logaritmo, el logaritmo que se encuentra a la izquierda, es decir, el logaritmo que tiene a la izquierda signo positivo. Y el denominador se anota en el segundo logaritmo, es decir, el logaritmo que tiene a la izquierda el signo negativo. La base del logaritmo se repite para cada uno de los logaritmos. A continuación, en este primer logaritmo se tiene una multiplicación de dos expresiones, x al cubo por raíz cuadrada de y. Como es una multiplicación, se transforma en una suma de logaritmos, donde cada uno de los factores viene a ser cada uno de los números de logaritmos. Y la base del logaritmo se repite para cada uno de los logaritmos que se están sumando. Luego, en este otro logaritmo, el exponente viene por delante del logaritmo, y el logaritmo se repite tal y como estaba, pero sin el exponente, que se ha anotado adelante. Luego, se pueden aplicar otras propiedades de logaritmos más. Por ejemplo, en este logaritmo, se tiene la misma base y el mismo número, así que el resultado es únicamente el exponente. En este otro logaritmo, que tiene raíz cuadrada de dy, el índice de la raíz es 2, y ese índice pasa como denominador al número 1, que se supone que está por delante del logaritmo. Aquí se supone que hay un número 1, se sobreentiende. 1 entre 2. Y el logaritmo de x se repite tal como está, y la base y también se repite, pero sin anotar la raíz. Así de esta manera, se ha reducido al máximo, se ha descompuesto al máximo este logaritmo, aplicando las propiedades de logaritmos. ¿Cómo te fue hasta aquí? ¿Lograste resolver estos dos ejemplos que he mostrado solo? ¿O cometiste algunos errores? Si cometiste algunos errores, no hay problema. Podemos mostrarte otros ejercicios más, para que continúes practicando. Aquí tenemos otros cuatro ejercicios. Pon pausa el video, e intenta resolverlo, aplicando las propiedades de logaritmos, que he mostrado en estos dos ejemplos que te acabo de dar. Si ya lo has hecho, te muestro cuáles son los resultados. Ahora ya no voy a mostrar paso a paso el resultado, sino simplemente las respuestas finales. Estos son todos los resultados. Ahora pon pausa el video y verifica, a ver si te salieron los mismos resultados. Si te han salido los mismos, entonces significa que has aprendido realmente. Si no, puedes dejar un comentario, indicar qué diferencia ha habido. Si tú crees que yo he cometido algún error, en alguno de estos resultados, escríbelo en los comentarios, para que yo luego te responda, y te diga si estás en lo cierto o no. Bien, hasta aquí entonces hemos practicado un poco las propiedades de logaritmos. Ahora vamos a utilizar más raíces en otro ejemplo. Por ejemplo, aquí se tiene la raíz de un producto, que a su vez tiene otra raíz. ¿Cómo se resuelve este logaritmo? Otra vez seguimos aplicando las mismas propiedades de logaritmos que hemos estado utilizando. Cuando se tiene una raíz, el índice de la raíz pasa al denominador. Así que se vuelve a anotar logaritmo, pero el índice de la raíz pasa al denominador de 1. El 1 que se sobreentiende que está aquí delante del logaritmo, un medio. El logaritmo de x se repite tal y como estaba, y lo que está dentro de la raíz cuadrada, también se repite tal y como estaba, pero ya no se anota la raíz cuadrada. Ese sería el primer paso. Luego, se tiene el logaritmo de un producto, a por raíz de b. Ese producto puede transformarse en una suma de logaritmos, donde el logaritmo viene a ser el mismo en cada caso. Logaritmo de x, logaritmo de x, y el producto se transforma, como dijimos, en una suma, y cada uno de los sumandos tiene como número de logaritmo cada uno de los factores, a y raíz cuadrada de b. Luego, aquí se tiene la raíz cuadrada de b. Ese índice 2 puede pasar como denominador de 1, tal como se hizo en el primer paso. En este otro logaritmo no se hizo nada, se copió tal y como estaba, pero obsérvese que en estos dos casos, la suma del logaritmo se anotó entre paréntesis, y por afuera se anota un medio. Eso es así porque este un medio está afectando no solo al primer logaritmo, sino a la suma del logaritmo. Por eso es que se anota entre paréntesis la suma del logaritmo. Por último, un medio se multiplica por cada uno de los logaritmos. Un medio por el primer logaritmo, sería un medio por logaritmo en base de x de a, más un medio por el segundo logaritmo, que sería un cuarto, porque uno por uno es uno, y dos por dos es cuatro. Logaritmo en base de x de b. Así entonces hemos aplicado todas las propiedades de logaritmos que se pueden aplicar a este logaritmo que se nos había dado originalmente. Muy bien, ahora intenta realizar tú este otro ejercicio. Aplica todas las propiedades de logaritmo que puedas en este ejercicio. Pon pausa al video y aplica las propiedades. Si ya lo has hecho, te muestro el resultado para ver si lo has hecho bien. Lo primero que tenías que haber hecho es pasar el índice de la raíz 3 al principio como denominador. Es decir, un tercio. El índice de la raíz pasa como un tercio. Logaritmo en base n se repite tal como está. Y la cantidad que estaba dentro de la raíz cúbica, x raíz cuadrada de x, se repite como está. Luego, a continuación, el producto se transforma en una suma. Una suma de dos logaritmos que tienen la misma base. Es decir, logaritmo en base n en ambos casos. Y la multiplicación se transforma, como dijimos, en una suma y cada uno de los factores viene a ser cada uno de los números de logaritmos. Otra vez, se nota entre paréntesis y el un tercio por delante porque ese un tercio estará afectando a los dos logaritmos que se están sumando. Por último, aquí se tiene una raíz cuadrada. Ese exponente 2, que se sobreentiende allí, ese índice 2, no es exponente sino índice, pasa como denominador por delante, un medio. Y logaritmo en base n de y se repite tal y como estaba. Por último, un tercio que está por delante de los paréntesis se multiplica por cada uno de los logaritmos. Un tercio por logaritmo en base n de x es un tercio, logaritmo en base n de x, y un tercio por un medio es un sexto. Esto es así porque 1 por 1 es 1 y 3 por 2 es 6. Y el logaritmo en base n de y se repite. ¿Cómo te fue? ¿Te salió este mismo resultado? Espero que así haya sido. Ahora voy a presentarte otro ejercicio un poco más difícil. Logaritmo en base a de todo este número que está dentro de la raíz quinta. A ver, intenta resolver el ejercicio. Pon pausa al video y aplica las propiedades del logaritmo hasta resolverlo hasta el final y luego me dices qué tal te fue. Espero que logres hacerlo bien. Si ya lo has hecho, entonces te muestro el resultado. El primer paso es de hacernos de esta raíz quinta. Este índice 5 viene por delante. 5, pero como denominador. Un quinto. Se repite el logaritmo de a, tal y como estaba, y la cantidad subradical, es decir, la cantidad que estaba dentro de la raíz quinta, se repite también, tal y como estaba. Luego, se tiene una fracción, logaritmo de una fracción, que se transforma en una resta de logaritmos. Donde los logaritmos que se están restando tienen la misma base que el logaritmo original, logaritmo en base a. El numerador de la fracción viene primero. Viene en el logaritmo que tiene signo positivo a la izquierda. Y el denominador de la fracción viene en el logaritmo que tiene signo negativo a la izquierda. Luego, se pueden aplicar otras propiedades de logaritmo. Aquí se tiene el logaritmo de una multiplicación. Puede transformarse en una suma de logaritmos donde las bases de los logaritmos que se están sumando son iguales a la base del logaritmo original, logaritmo en base a. Y los factores vienen a ser cada uno de los números del logaritmo. Por último, aquí se tiene el logaritmo en base a de a. Como la base y el número coinciden, el resultado es únicamente el exponente. Y el logaritmo en base a de a ya no se anota. Solo se anota 4. A continuación, pueden aplicarse otras propiedades de logaritmo. Este exponente viene por delante del logaritmo y el logaritmo en base a de n se repite tal y como está. Y este índice 7 viene como un séptimo. Y el logaritmo en base a de b se repite tal y como está, pero ya no se anota la raíz séptima. Luego, un quinto se multiplica por cada uno de los logaritmos. Este es un quinto que se ha estado anotando desde el principio entre corchetes delante de esta resta de logaritmo, de esta suma y resta de logaritmo. Se sigue repitiendo y ahora toca multiplicar. Un quinto por 3. 3 por 1 es 3 y debajo del 3 se sobreentiende que está el denominador 1. 1 por 5 es 5. Sería 3 quintos logaritmo en base a de n. Más, se multiplica ahora un quinto por un séptimo. 1 por 1 es 1. Y 5 por 7 es 35. Se repite el logaritmo en base a de b. Menos un quinto por 4. Se multiplica 4 por 1 es 4. Y se sobreentiende que debajo del 4 está el denominador 1. Y 1 por 5 es 5. Así, de esta manera, se han aplicado las propiedades de logaritmo en este logaritmo hasta descomponerlo al máximo. ¿Cómo te fue? ¿Te salió este mismo resultado que yo acabo de sacar? Si fue así, muy bien. Significa que ya estás aprendiendo de forma clara los logaritmos. Si no, te invito a que resuelvas este otro logaritmo. Aplica las propiedades de logaritmos que ya conoces en este otro ejercicio. Pon pausa el video y realiza este ejercicio. Aplicando todas las propiedades, descompónlo al máximo. Todo lo que se puede hacer a este logaritmo. Si ya lo has hecho, te muestro una vez más el resultado. Primero que nada, aquí la raíz no tiene índice. Así que se sobreentiende que su índice es 2. No es esta x, porque esta x es la base del logaritmo. Se anota entonces un medio. El índice de la raíz viene como denominador. Un medio, se repite el logaritmo en base x. Y se repite el radicando. La cantidad dentro de la raíz se repite tal y como está. Luego, esta fracción, este logaritmo de una fracción, se transforma en una resta de logaritmos. Donde los logaritmos tienen la misma base que el logaritmo original. Logaritmo en base x. El numerador viene en el primer logaritmo. El logaritmo que tiene por delante signo positivo. Es decir, a la izquierda signo positivo. Y el denominador viene después. En el logaritmo que tiene a la izquierda el signo negativo. Luego, aquí se tiene una multiplicación de logaritmos. Esa multiplicación puede transformarse en una suma de logaritmos. Donde la base de logaritmo de cada uno de los sumandos viene a ser la misma que la original. Logaritmo en base x. Y cada uno de los factores viene a ser cada uno de los números de logaritmo. x a la sexta para el primer logaritmo. Y raíz cúbica de n para el segundo logaritmo. En este otro logaritmo, el exponente 8 viene por delante. Y luego viene el mismo logaritmo en base x de c, pero sin el exponente. Porque el exponente ya pasó adelante. De aquí para adelante pueden aplicarse otras propiedades de logaritmos. Como se tiene el logaritmo en base x de x a la sexta. Se anota únicamente 6. Porque la base y el número son iguales. Así que ya no se anota el logaritmo, solo se anota el exponente. Si se tiene raíz cúbica, el índice 3 pasa como denominador. Quedando un tercio. Y logaritmo de x se repite tal como está. Y n también. Por último, un medio que se encontraba por delante se multiplica por cada uno de los sumandos. Porque aquí ya no hay logaritmo. De la siguiente manera. Un medio por 6. Primero se multiplica un medio por 6. En realidad 6 se multiplica solo por el número de arriba. 6 por 1, 6. 6 entre 2, 3. Así es como se obtiene este número 3. Más. Ahora un medio se multiplica por un tercio. Numerador con numerador. Denominador con denominador. 1 por 1, 1. Y 2 por 3, 6. Se repite el logaritmo en base x de n. Menos. Y ahora un medio se multiplica por 8. Aquí será 8 por 1, 8. Entre 2, 4. Logaritmo en base x de c. Por supuesto, si no se pudiera dividir entre 2, supongamos que aquí hubiera sido un 7. 7 por 1, 7. 7 no se puede dividir entre 2, entonces se quedaría como una fracción. 7 medios. Pero cuando puede dividirse es mejor hacerlo, porque así quedan números enteros en lugar de fracciones. Muy bien. Hemos entonces aplicado las propiedades del logaritmo hasta aquí. Todas las que se han podido. Y ahora te toca comparar. ¿Sacaste tú el mismo resultado? Espero que lo hayas hecho. Si no te salió el mismo resultado, no te preocupes. Tenemos más ejercicios para ti. Resuelve estos tres últimos ejercicios aplicando las propiedades del logaritmo que ya hemos explicado. Pon pausa el video y hazlo. Si ya lo has hecho, te muestro los resultados. Aquí están los resultados. Tal como en el ejercicio anterior, compara estos resultados con los que tú has obtenido. Y luego dime a ver si te salieron bien. Si no te salió bien, si crees que yo me equivoqué en alguno de estos ejercicios, descríbelo en los comentarios de este video. Y espera un próximo video donde haremos más ejercicios de logaritmos. Espero que te haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo con tus amigos. Y nos veremos entonces en un próximo video de logaritmos o de algún otro tema que vayamos grabando la próxima semana o en las próximas semanas.